El tema del cambio climático es quizás uno de los principales desafíos que enfrentamos las administraciones de todos los países para ayudar a los pescadores y agricultores en general. Hay que tener claro que el cambio climático es una realidad que llegó y de la cual no nos vamos a escapar. En ese sentido, las administraciones, y en este caso el gobierno de Costa Rica, por medio de la INCOPESCA, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos la responsabilidad de dar las herramientas y los insumos para adaptarnos. En materia, por ejemplo, de pescadores, les estamos dando las herramientas tecnológicas para que tengan sus viajes de pesca más cortos, por ejemplo, que sean más efectivos, y no solamente más efectivos, sino que también puedan comercializar más adecuadamente esos productos pesqueros. En materia de agricultura, implica más desafíos. ¿Cuáles desafíos? Podemos mejorar genéticamente las especies porque se comienzan a mejorar precisamente por los efectos del cambio climático y que ellos también puedan comercializar sus productos. Entonces, realmente hay un eje de transversabilidad entre las actividades pesqueras y las situaciones que va demandando el tema del cambio climático. Es una realidad que llegó para quedarse. El trabajo de los pescadores y los agricultores es un trabajo muy arduo, debe ser correctamente compensado. Pero hay que ir eliminando las barreras de intermediación, mejorando las condiciones de mercado, pero sobre todo, brindándole las condiciones para que los productos conserven su calidad y podamos inclusive certificarlos para que los consumidores tengan certeza de que están consumiendo productos pescados por productores nacionales y que esos productos tienen la correcta transabilidad y que han sido pescados de manera responsable.